Cómo decirte no Y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme De salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo El último en llegar Pero el corazón no entiende Y no sabe de contar Si es que hay uno o más de uno Para él eso es igual Y es por eso que Prefiere compartirte Antes de perderte Y seguir soñando Y seguir viviendo Y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar Cómo decirte no Si me bailas en los sesos Cómo decirte no Si te calaste hasta en mis huesos Cómo decirte no Y salirme de este infierno Cómo decirte no Y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme De salirme de esta historia De esfumarme De esfumarme Y de perderme Y de borrarme De una vez Pero el corazón insiste Que será lo que le diste Que no es capaz De sustituirte Y comenzar Una vez más Pero lo sabes bien Que hasta es capaz De compartir Antes de perderte Y seguir soñando Y seguir viviendo Y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar Hoy he tratado de escaparme De salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo El último en llegar Pero el corazón no entiende Y no sabe de contar Si es que hay uno más de uno Para él eso es igual Y he tratado de escaparme De salirme de esta historia De esfumarme Y de perderme Y de borrarme De una vez Pero el corazón insiste Que será lo que le diste Que no es capaz De sustituirte Y comenzar Una vez más Pero lo sabes bien Que hasta es capaz De compartirte Antes de perderte Y seguir soñando Pero no sé hasta cuándo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!